hola soy cero de smite venezuela y en esta oportunidad estoy grabando con el clan cacique gaming vamos a una premail no sé qué equipo nos tocará pero se ve fácil relativamente bueno pues la primera vez que dice está loco un tipo serio vale se ve fácil de tu loca ya me duele ya me duele amigo yo no como coa con él repito las palabras de cero relativamente fácil te ve que es un equipo relativamente fácil está bien está bien yo no le como coa a estos hueones por ser de por tener todas estas marquitos estúpidos eso no como coa yo tampoco le como coa a hueón pero un poco le como coa pero no te les caguen y ya y juega que no les caguen hay que tenerles respeto y ya veis hay que tenerles respeto y ya veis ay marico tienen unos marico todos tienen marco se van cagando en ti porro se van cagando acogente que siga de este solo dios mio que no es tu no yo no imbécil en el de otro equipo ah bueno solo respeto mas nada marico tiene pinta de que va a el poseidonte si eres nivel 1 nivel 2 si mire muchachos nada mas eso por favor no vayan por un kill que no están seguros que lo van a matar y van a poder salir con vida de ahí si? nada mas eso marico mas nada a mi me dicen alejandro el que baila en la fuente arriba si? que marico hermano lo parece que vamos a jugar de hecho si pero no miramos a tomar nada porque no salir de aqui y va aca ya sabe ya sabe si si quien ir al solo de ellos saben? loki verdad? no mire 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 hay un solo hay un solo mire quien es el solo de ellos? no saben aqui y aqui no se mueven de ahi hasta que empiecen de aqui hasta que sacan los minis mira lo que vas a hacer Sobukong es poner un agua aqui se va a pensar que en mi esto yo no me he cargado no me he cargado ya va ya va esta cargando es que me quieres espere a ver a ver a ver a ver a ver se va espere luego el se me la queo voy pal solo voy pal solo si ya 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 va aja entonces lo que vas a hacer es comprarte el agua y ponerla aqui ya que es esto? ni siquiera me sale el mapa como esta? entonces esto es todo burlen es increíble esperate cero esperate cero esperate ya te vi después una feo de pano no ese ya ya esta listo caiga para ayúdenme ahí ayúdenme ahí ayúdenme ahí ayúdenme ahí ayúdenme ahí no no mira este es todo el dedo haganse el rojo salte 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 ok esto ahora que es esto? posee dos medios porque es lento bueno un poco el mi siempre tiene que comprar un cual tambien no se sale y vuelven ya le cargan la partida no se sale pero no 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 porque queda pero pero ve coño no se ve este de una vez es que no se me carga osea tengo el piso esta negro todo negro salgo el caminito los minions tambien no me caiga el mapa y yo estoy como negro coño voy a jugar el juego bueno no puedo ver el mapa no se pues ustedes se ven mis ojos no no te pase mamon tampoco coño de la madre vano que me like el juego totalmente que me like el juego totalmente el juego pido pido no marico que ladilla vamos a comentar te acuerdas por loco no 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 entro ustedes cuando me metan se me acudió toda la pantalla estaca estaca no no muestrans vete mira ve vete para la sube espérate corre derecha esta la cuarta que es donde pongo el guard no 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 tengo mana, necesito Porque si empiezo a tener un mana, mi manito Me va a rechar porque odio Que me pate en el culo con Kali Mira aguas, aguas Vete, vete, vete Rale, necesito que sigas pokeando al poseidor Esto es broma, necesito que sigas pokeando al poseidor Mira, échate para atrás porque están los tres ahí Después de que vaya por el speed voy a ir al poseidor Así que necesito que lo tengas más o menos ¿Qué pasa que ya tiene el ulti? Torre derecha está bajo ataque El poseidor tiene el rojo Ok ¿Tú crees que puedes aguantar? Venga, mosca, van atrás de ti No hay huevón Ah No hay huevón Ah, puta madre Te aguanto yo, aguanto Corre, 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 anda vete Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me mataron No, así no puedo jugar Voy a reiniciar No te quede y reinicia huevón Por favor, denle, denle a, denle a, ayúdenme con el amarillo Ya se lo quitaron Joder, puta y lo quiere de mierda Mira ya, voy a reiniciar Apúrate huevón, no, bien, apúrate Voy pa' la izquierda, voy pa' la izquierda Pero está ya, hijo, que van a hacer ahí Si me tienen que hacer ahí Dejalo tranquilo Cuando salga lo defendemos, pero esperate Voy al azul, voy al azul, voy al azul Métase, métase, métase Azul, azul, dale Ahora Tengo el ulti y todo Dale, dale Estamos teniendo por la espalda Buena, buena Vente, vamos a robar el azul aquí Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme Cuidado, loco Tranquilo, que tengo el 3, tengo el 3, vámonos Váyanse, váyanse Viene, viene el otro Poseidón Así que retrocedan, retrocedan Marico, sal de ahí Silver, sal de ahí, chamo Le estamos diciendo que salgan de ahí, weón Silver, sal de ahí, chamo Dale, pues Ahí te pongo, ahí te pongo defensa Tranquilo Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan de ahí Dale, dale, yo cuido aquí mientras Izquierda, porfa, defiendan izquierda mientras que le tengo aquí el medio No importa, no importa No importa, dale, no importa No importa, no importa No importa, no importa Es que no caiga la segunda torre Que no caiga la segunda torre Que no caiga la primera, no importa Porque estamos cuatro y cinco Pero que no caiga la segunda Esta derecha Voy, a ver Sí Bueno, me voy de aquí Van a la izquierda No, 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 no No, no, aguanta medio Aguanta medio, aguanta medio, loco Van a la izquierda Van a la izquierda Van a la izquierda Van a la izquierda No, 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 guardiaron, guardiaron Ok Espera, ven, derrame Yo sabía que me faltó algo Voy para allá Voy para allá Voy a gankearlos por el lado Viste Ahí le entro Ahí le entro Ahí le entro Ahí le entro ¿Qué tal? No te llamas No te llamas Mira lo que es para la deslización No te pierdas No te llamas No te llamas Vamos a buscar con el ulti No te llamas Vete con las albillas Vete con las albillas No te llamas No te llamas Vamonos, vamos Dale, dale, dale Ok, dale Entra, entra, entra Dale, dale Entra, entra Entra, entra Vamos Eso es, papá Eso es Buño, anda, vete Anda, vete Creo que... Vamos a la pared Vamos a la pared Anda, vete No, pared, pared ¿Para qué? ¿Para la pared? Dale rápido Nadie se va a meter Relájate Dale, dale Mira, el azul está en ellos En tu torre central En tu torre central En tu torre central Está en la puerta que Dejalo, dejalo No, me mato Bueno, ahí la tienen No tiene nada No tiene nada Ella no tiene nada ya tiene todo en cd robala de una vez chamo que hay que caerse aqui esto es pre-mail me enfoca buena buen trabajo muchachos esta diciendo robin esta un problema yo tampoco chamo esto es pre-mail igualito en las competencias menos llevense saquili no conoce como el FN yo tampoco era mía vete para aca olvídate de traerse cali 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 voy despierta que va a ir central tengo una demana por eso vamos para el de ella no iba a hacer no tengo una demana ok mira la acción esta arpeida vete la acción la acción estos mollos estoy defendiendo aqui la derecha no te lo de ella no importa porque se vean la jugada lo que hace pero lo que tengo que hacer voy a un nivel menos que el posey no puede ser que a 10 minutos tengamos el trillano haciendo torre no se jajan por lo menos a 20 usted va a tener que botar a la boca mira van a la izquierda y los pinceles huevote no ya ponemos un huevo huevote no ya lo tengo siempre lo ponen la la estoy poniendo gracias gracias ya vuelvo ya vuelvo ya vuelvo está tranquilo estoy tranquilo estoy tranquilo la celeste no está en la zona la de aquí huevo pero que le pasa a este Loki no te pone ahí marico el Loki en vez de ayudar solo estas ayudando a este grupito huevo bueno No, no. Yo me estoy quedando en nivel ocho, weón. Sí, vamos. Vengan para acá, vengamos. ¿Por qué no para acá? Sí. Ra, ra, ra. ¿Dónde quedará allá? No, no, no. Uh, uh, uh. ¿Qué es bueno para llevar? ¡Llegate, dale, dale! Eh. Ra, ayuda, solo. voy a poner de guards allá adelante listo le voy a caer ahora con roll le voy a caer con roll como se fue si le pegue mira se fue al medio se fue al medio afro para allá para allá no tiene mira para allá para allá pero pero que estas haciendo ahi si si ya voy a ver si ya voy a ver si y voy a dejar al ram a que mataran al poseidon raro no 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 ok damelo a mi yo lo agarro pero yo agarro el amarillo yo agarro el amarillo ese si puedes arrancar sería buenísimo vete vete esta sola vete 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 si lo estuneas tengo el ulti vete 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 caele caele al axila no no caele 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 vete garde al vete buncha chaele vete caele aqui la in momento pero hay que estar haciendo allá solo no, no, para mi no, no cuando es que necesitas que me vaya para medio no, no, ya no, quédate allá si es que necesita ayuda, es rota y este es la suda me da miedo 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 ¿qué arrastra? ¿como va allá al bloque? si, para si le bajen la vista con la vuelta yo no quiero nada yo sé, yo sé, pero que me refiero, que yo estaba en mi tigri y lo maté con mi ulti ¿sabes? es rara, rara, una jugada, fuegón qué puta de man, una jugada mira aquí es cero, loco, mira, nos robamos es cero es cero mira, tengo ulti pero calles un segundo, estoy hablando un segundo campear, cero, digo, sí campear en medio metete en medio y probar experiencia rara mira, van a la derecha salganse de ahí no tenemos jugada no tenemos jugada no se atran a meterse mira, ahí te van a llegar ahí te va a llegar por la derecha el cupido yo sé espera, ahí está ahí está ahí está, aquí arriba mira, ahí te van ahí tú estás metiendo ya lo vi pero tú te dedicas te voy para allá está haciendo las arpías del medio ahí viene aquí está, aquí está ahí, le quemó por los lados de Loki así, perdón ¿qué hace? la arpías las arpías ya se las llevaron ya se las llevaron ya se las llevaron ok aquí es vamos a libre mira, pongo aquí un guard en el marido, ya voy para allá no está bonito no, 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 no ahí, ahí, ahí está ya eso para esta pero si te puse el escudo está bien, ¿de qué son? ¿de papel? anda, vete anda, vete no, vete ahí cupido o que sea estamos puseando al que quieren eso no es así si, con sí es la cupo norte no, güey no, güey creo que van al el fury, güey, o al gol van al gol, güey ah, no, no salita tú, salita tú salita tú salita tú marico duro, 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 duro rápido, rápido rápido, rápido rápido que viene el pose ahí lo regreso aquí viene, aquí viene buena mira, ¿de quién fue el gol? ¿de nosotros o de ellos? de nosotros buena, buena dale, sigue atacando sigue atacando buena, mira ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro posidón posidón atrás de ti marico quedó en 1% güey pero muévanse con sí cállame ahí pero marico se quedan viendo aquí, güey muévanse no tengo maná un ataque más y no tengo maná bueno, vete vete por aquí marico se pasa que la cagaste con esa marico creí que moriría creí que moriría con el daño pero quedó en 1% no, pero está bien porque la robamos ¿quieres que te doy una recomendación? ¿tú te acuerdas de la vez que te dije para Songung Kong? marico no estás haciendo nada tienes que meterte tienes que meterte voy a pegar la torre en medio no, no, no ya vamos para allá dale, dale ataca ataca dale, dale que ahí aparezco también ¿qué te metes? no, 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 no no, no Fue Andavete andavete No men honestamente coño men Osea hay que ponernos en esa fila chamo porque si no Dale 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 Si le estas pediado Cama tu cocina No me pierdo Claro con eso se lo leí en buen idioma Tengo el ulti, tengo el ulti ¿En serio? Coño de la madre otra vez Ay dios mio porque se pone el ulti Esa es la cumbia Mamá hueva porque no tengo el Pero man Lanzo el ulti La que quieres te lo compre Esa mierda no es No hueva no es Mira el azul Para dejar la hueva o no? Quien me ayuda? Nada necesitamos un agua No tenemos agua Ya va ya va Quien es lo que viene 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 No, 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 no Pero el marido tiene un bar ya Que la digo Dejenme 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 Cerra Agarrate 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 Me pongo los buenos Sigue, sigue Aquí Que Que Pues Dale pues Dale, que le caigo por el otro lado Buen Buena No jodas Goal Fury Goal Fury A la mierda Mira a la izquierda Weón Vamos a cantear la izquierda Vamos Tengo a la ulti Tengo a la ulti Tengo a la ulti Aquí está Rico No dejes de espada Deja que completa Fuera de a ti Tomártelo por favor Vamos Vamos No 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí Aquí va Aquí busquen aquí Mira ahí va Para, para, para Buena muchachos No **** Les hundimos el paro Ah Aquí Torre del medio Torre del medio Voy Dale Directo Gold Fury Tengo Hawk Ataquen Quitate el daño Quitate el daño Ataquen 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 No se confíen Estoy regresando A la base Voy a defender Después de los martellos que me compro Necesita Comprarte Una pechera Soberanía No, 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 pero el Soberanía no se taquea Pero la soberanía es mía La soberanía la voy a usar yo Tranquilo Y esa se comparte al grupo Eso, eso, peto de valor Peto de valor No, 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 no Mira, tengo No se metan Dejamos en esta línea hasta que el penis aparezca Ya voy, ya voy No, ya voy, ya voy Tengo el ulti Tengo el ulti Tengo el ulti Retrocede Mira, sal de ahí Dicre, vente 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 para el me... Vente, vente Bueno, atácalo y vente Bueno, así sí Mira, ayuda en el medio Están tres en el medio Loco, estoy con un niño de fuego, no puede ser nada ¿Qué creen? Guarda Ya vuelvo, ya vuelvo Marico, no puedo creer el daño que me hacen Tengo ulti, tengo ulti, ataca medio Aguántalo, aguántalo que no estoy ahí Ataca medio, vente, quita el centro Hasta que se recupere el fénix Bueno, se quede de tu lado ahí Mira, trata de defenderla ¿Dónde debe de defenderla? El trillo Ya se lo hicieron Mira, aquí tengo los pistas, ahí vi Aquí tengo el ulti Eso, ahora el otro Venga Mira Mira Eso, papá No, para qué hay vocila, we No, para qué hay vocila, we No, para qué hay vocila Vámonos 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 Está bajito Vámonos Vámonos Uy, marico Vámonos, vámonos Porque ahorita van a aparecer todos ellos Vámonos 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 Anda, vete, chamo Te dije hace rato, we Yo nada más que estoy haciendo tiempo, we Vámonos 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 Tengo uno A ver, ¿tú, guards? Ah... Eso es Vámonos Vale Voy a tomar el United Mira, el World Fury Apuesto que van para el World Fury No hay nadie aquí No hay nadie No hay nadie ¿Está en España? ¿Está en España? Guards ¿Puerto? ¿Está en España? ¿Está en España? ¿Cómo es el Vámonos? Dale, 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 dale Bueno, ya apareció el World Fury ¿Tengo un Schwar? ¿Está en España o no? Estaba en España ¿Está en España? ¿Está en España? Tráganos ¿Y por qué no ponen Wards? Póngase un Wards ahí de una vez, we Yo voy a poner un Wards en el Gold Fury ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Un Schwar! ¡Cállese! Voy, 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 voy Yo voy por un ward también. Ya, ward, wall theory. Listo. Vale, vale. A ver, mire, este... Quiero una ward aquí, aquí, y la sentry aquí. Ok. Ok, la sentry va por aquí. Voy por bufos. Cali, ayúdame. Mérate, que bufos, huevos. ¿Estás en la wall theory? ¿Estás en la wall theory? Uy, marico. Ay. Eso es bueno. Buena esa sentry. Viene, 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 viene. No, no. No, no, no. Venga, ayúdame en gol. Ayúdame en gol. Me voy. Me voy de aquí. Se lo robe y me voy. Marico. Mira, mira, mira. Y se lo robe, huevón. Perdón. Perdón. Perdón por ahí KS. No, que perdón. Aquí no existe KS, hermano. Me fui a base. 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 Lo que le digo es chaseo, ¿no? Hay que chasear tanto. Esa niña no hay que pasar, no? Esa niña no hay que pasar, no? Me voy a base. Ajá. Mira, vamos a ponernos aquí atrás del wall theory. Digo, del fire. Porque de repente van para allá, oíste. Tranquilo, tranquilo. No lo haces. Fíjate. Tengo sentinero y tengo guardado. No te lo van a hacer. 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 Mira, vente. Vente. ¿Quién tiene sentry? Yo, yo, yo. Apolo. Te vas a agarrar. Apolo, vente, vente. Aquí. ¿Cómo pasó? Vamos a ver si. Podemos hacerla rápido. Si no, quédate aquí. Y desde aquí escapamos, oíste. Cumplí de la izquierda. Cumplí de la izquierda. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Rápido. Cuidado. Dale, dale, dale. Que te vean, güey. Que te vean. Eso, eso. Deja que te vean para que te acosen todos. Rápido, rápido. Que viene Poseidón, marico. Listo, papá. Vámonos de esta mierda. Vámonos. No jodas. Se jodieron. No jodas. Se ven, yo trae como. Ahora sí. Ve, eso es justo. Cuando alguien hagan, carmán del otro lado, lo hacemos del otro lado. Eso es lo que es que sea. Pero te van a necesitar, güey. Ve, ve, ve. A ver, ve, tú, cuál. Aquí. Cali, te voy. Y aquí. Dale, 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 dale. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Toma un maloqui. Toma un maloqui. Vente. Así no pasamos. Lento. Hola Sila, hecho Sila. Dale, dale. Asco no. Cásenlo. Cásenlo, cásenlo. Cásenlo. Estoy full de vida, güey, tengo el ulti. Nada, nada, nada. Toma un maloqui. Mira, 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 después de piedra te vas a meter, te vas a meter, este, el pestilence. Voy a bajar, ok. Eso, pestilence, muy útil. Ay, va, ¿por qué te vas a bajar? Ah, se gusta el culo. Mira, tengo una sentry, yo te la voy a poner. Mira, 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 una guara aquí, una guara aquí, me pido. Yo no llego, quien tenga guante la ponga, yo no llego. Ya, ya. Salgan de ahí, salgan de ahí, chamo. Ya, 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 vaya. Espera, pusiéndolo, mira, ahí, que venga pa' acá. Ya, madre, 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 el niño recolestamos ahí. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Esperen, esperen. Necesito guardar aquí y aquí. Decidete. No, 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 decidete. Aquí, pero no, el mismo tiene que guardar el sitio, güey. Les pongo a guardar el sitio. Tú vas a guardar el sitio. La onda que quiere la guara. Ahí ya la guardó. Aquí ya. Cuídate, tenemos la vista por one, la izquierda, la superior. Malo, calma, calma. A ver, rubro, Cali. Calma, calma, calma. Ahí hay un rojo, guayo tú tú pongo un rojo. Ya, 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 ya. Ya, 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 déjame, voy para el momento. Porque tengo que terminar el puño. Ahí hay un rojo. Aquí está en 30 segundos. A ver, otra guada. aquí y aquí voy voy yo tengo esas dos la pone en la linea derecha bueno yo tambien bajo esa guarda y ya esta bueno ahí esta bien eso 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 mira cupido todo cupido todo cupido esta entregando va para allá cupido vamos a llevar así cuidado cuidado si, decílala atrás, decílala atrás si tienes que decirle atrás buenisimo buena se lo mete calmaos, calmaos, que los tengo es medido si estamos manejando donde pongo llamar a la hielo mosca, mosca silber, no te pongas tan adelante mira el golf fury ellos vienen por el golf fury muchachos a la mierda a la mierda dale dale sigue atacando weon ah me mata la silla a la mierda matalo, matala si me mata la silla dale, dale que el loki se quiere escapar no 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 lejate lejate pusé en medio pusé en medio mira voy a tanquear dale dale no tanquees porque tienes medio weon para no perder tiempo derecha, derecha de una vez chamo no pierdan tiempo derecha pero roben roben en la marica ahí esta rapido, rapido entren, entren, entren aquí chamo ayuden rapido, son todos los dos rapido me voy ok ok, corran run bitch eso salgase salgase ahora ponemos aquí y aquí son los falsos mira vienen para el fire weon vienen están parados en el fire todo pero no te vayas ni entren ahí entren ahí entren ahí en la su entren en la su osea entren se van a hacer el fire marico intenten te lo intenten no se vaya venganse venganse aquí tengo la fruta y lo que trae a mi tengo la fruta y lo que trae a mi calma 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 lo que estan intentando nos perpare nadie se mueva si agarre un tierno está en medio te puedes llegar aquí tu macos es en medio tengo el ulti, oyeron ok ahi ¿Estás ahogando a ti, me parece bien? Sí, sí, sí. Eso, pendiente. Se mete a la tía y diga. ¡Oh, oh! ¡No, vete, vete! Buena, buena, buena. Dale, que tengo el ulti. No, 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 no. ¡Que no, que! ¡Mueran y más nada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, me ganaron, me ganaron! ¡Ven, ven, ven! ¡Fire! ¡Fire! ¡Fire, pues! ¡Báñense para el Fire! ¡Uff! ¡Mosca, mosca! ¡Anda, vete! ¡Hola! ¡Fire! ¡Fire, vete! ¡Fire! ¡Fire, vete! ¡No, pero es que no tengo vida! ¡No, tú sí! ¡Pero por qué el discreo fue para vas, que tenía media vida! ¡Voy! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Vámonos a esta mierda! ¡Vámonos! Váyanse ahí. Mira, ganqué en directo. Ustedes vayan a seguir en directo. Estoy bien, estoy bien. Mira. Calma, calma. No tenemos nada de WARS. WARS. Vamos a WARS todo el mapa. Chame otra vez. Tengo un sobrado. Vamos a comprar lo que sea ahora. Yo tengo un WARS. Esperen, esperen. Ya les alzó donde. A ver. WARS aquí. Una aquí. Estos son los 10. Si hicieron el oro. Estos son los 4 puntos que necesitamos ahora. Porque estamos presionando y ganando. el oro. No, no. No. No, no. No. No, no. No. hay mosca y están en el goldfury y todos el goldfury estan haciendo el goldfury ellos si si marico vamos 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 coño ya lo robaron si ya lo hicieron el goldfury ahorita es spam es un minion el goldfury olá el goldfury el goldfury guarda aquí en camino yo si yo si en camino ahí es que no están ahí está el cupido Karen yo te juro vas a meter como este aquí voa aqui voa igual Sí, sí, ahí. Puesto. Tengo el cupido enfrente. Pongo una bala aquí. Todo el mundo. Sácale, sácale. ¡Cocupido,ocupido! ¡Oh! No, ya, ya. ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Todos! ¡Dale! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Tierra y roca! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡No, no, 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 no! ¡Fuero, fuero! ¡No! ¡Follación! ¡Cancéelo a todos! ¡Cancéelo a todos! ¡No, no, no! ¡Van a la izquierda! ¡Van a la izquierda, chamo! ¡Retírense! Bueno, cierra la puerta, marico. Te digo que no salieramos, marico. Lo dije. Porque no tenía nada con que correr, marico. Me atraparon. Pero no corre el higo, ¿no? ¿Verdad? Sí, corre el higo. ¿Qué pasa? Mira, esto es buscar y atacamos. En busca. No, 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 no. Esto es otra. Mira, aquí hay uno, aquí hay uno. Verga, el coño, sumare con todo el mundo con sus besos, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, tengo algo de casa aquí, un segundo. Un saludo. Un hito, un hito, un hito. ¿Y? ¿Dónde? Aquí. Ya, en donde lo voy a la escuela. Espérense. Mira, ciclo. Después de la pestilencia que compro. Ahora, no, no, no. Tiene toda la izquierda. Este... ¿Por? Espera, espera. Espérense. Escuchempe, arrua. Cállense. No, no, no. Escuchempe, comprate activo, porque tú no tienes nada de activo. Ya, ve, ve, ve. Espera, ve, 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 ve. Tan que en la izquierda marico. Ahí. Tiene la muerte, chico, activo. Cuarta. ¿Cómo se va a hacer? ¡Alga, ciclo! Está bien, pues. Está bien, pues. ¡Ah! 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 Cuadra, cuadra, cuadra. El pentakill de Zeekryl El pentakill de Zeekryl Vamos por el Claro como se le escucha la voz como a Goku La curación Curación Listo, de una vez la otra De una vez la otra La otra La voy a caer Vamos al Fenix Pero rompan el Fenix Y vamos al Fenix del medio Vamos 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 Nos vamos Bueno, vámonos pues, vámonos 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 Cállate Adorando Al Señor Vámonos 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 Corre, 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 ni te pares No, no, no Ciro, no te vayas eso Fuenos A poco te vayas viste Ese cálmese, cálmese, cálmese cálmese aquí aquí quédense apareció el goldfury si uno solo se puede matar el goldfury los demás quédense aquí uno solo los demás aquí voy a hacer esto nada más para distraerlos apolo ataca rápido es solo tentarlo para que el apolo haga su vaina tranquilo mira 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 entran entran entra entran 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 ¡No se lo guardan arriba! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Miren la, la mejor! ¡El camino! Por el posidio nido, ¿quién por medio? No importa, no importa, no importa Tiene el 2 Tiene el 2 Yo sí, yo sí A uno Eso, bueno Hemos ganado Cacique Gaming Wings Fatality Cacique Gaming Wings Fatality Bueno señores, esta fue una partida de Cacique Gaming 51 minutos Me gustó mucho Estuvo bastante reñida Pero a la final ganamos Bueno, muchas gracias